¿Qué es la Policía Nacional? Porque el día de ayer, con arma en mano, varios sujetos asaltaron un predio de la UAV en San Pedro Sula, donde hay muchos más vehículos de lujo en este sector. Pero lo que llama la atención, licenciado Cáceres y también televidentes de HCH Televisión Digital, es que ¿qué buscaban? Porque imagínense ustedes, este carro ya estaba listo y preparado para cambiarle el color. Y otro dato extra, y un elemento extra que le voy a agregar, es que este vehículo pertenece a una persona ya extraditada a Estados Unidos, una banda criminal que opera en la zona atlántica. Su comisario, Belkin Villanueva, una rápida acción policial ha recuperado y ha dado con la ubicación de este vehículo. Efectivamente, la Policía Nacional, a través de la Unidad Metropolitana de Policía Nº 7, en las últimas horas, pues ha logrado, mediante una rápida acción, lo que es la recuperación de este vehículo que había sido reportado como robado en las últimas horas, en esta ciudad de San Pedro Sula, exactamente fue robado al interior de las instalaciones de lo que es la UAB en esta ciudad de San Pedro Sula. Ya se ha recuperado este vehículo en los bordos de la colonia conocida como Mi Única Esperanza de esta ciudad de San Pedro Sula, mediante lo que es la implementación de la operación Candado, en donde el fin principal es cerrar las vías principales y arterias principales de esta ciudad de San Pedro Sula. Cabe mencionar que este vehículo, pues, es un vehículo tipo pick-up, color gris, marca Toyota, el cual, pues, ya va a ser entregado posteriormente, nuevamente, a lo UAB, ya que este vehículo, pues, se encuentra incautado, se encontraba incautado por parte de esa organización, ya que este vehículo, pues, se supone que fue incautado a un grupo delictivo organizado que delinque en la zona atlántica. Bien, muchas gracias, su comisario Belkis, Valladares, portavoz de la Policía Nacional de San Pedro Sula, ya lo escuchó confirmado. Este vehículo pertenecía a una banda delincuencial que opera en la zona atlántica y, además, que su propietario ya está extraditado a los Estados Unidos. Ahora, la pregunta es, ¿qué buscaban en este vehículo? Porque solo robárselo para dejarlo abandonado, aunque la policía también está confirmando que ya estaba listo para su preparación y cambiarle el color. En mi única nueva esperanza, he encontrado este vehículo luego de ser robado en un plantel del OAB en San Pedro Sula, donde amarraron y golpearon a su guardia de seguridad, tomándose entre 45 y una hora para cometer este crimen. ¿Qué buscaban? No se sabe. La policía sigue investigando. Con imágenes de mi compañero Kevin Mijia, retornamos a Estudios Principales.